Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la corda, sea el dominio, por los signos de los signos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. ¿De qué se aclama? Poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Solamente a Jesús. Sea la gloria, sea la corda, sea el dominio. Sea el dominio, por los signos de los signos. Poderoso Dios, poderoso Dios. 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 Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Señor Santo Clama Señor mío por servirle a usted Señor mío Clama Señor mío por estar en relación con usted Señor mío Usted ya nos dio todo Señor mío Usted nos dio a Jesucristo Hoy Señor mío clamamos por usted Señor mío Porque le amamos Señor mío Porque deberemos servirle Pero por eso Señor Santo Necesitamos Señor de usted Necesitamos de su palabra Señor Necesitamos de su presencia Necesitamos comunión con usted Señor mío Necesitamos Señor Vivir la relación que tenemos que vivir con usted Señor mío Una relación de dependencia Una relación de profunda dependencia De su palabra Señor mío De usted Señor Santo El creador de todas las cosas Señor De aquel que sustenta nuestras vidas Señor Jesús Una vez Señor más Clamamos Señor por usted Jesús Señor De manos Poderoso Dios Para nuestro Señor Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Señor Poderoso Dios Nos delictamos en su presencia Señor Sí Señor Sí Señor Poderoso Dios Porque este es el único Dios verdadero Señor Santo Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Amén Hermano los insto a que estemos delante en la presencia del Señor con temor y la valencia Al viento sacar